Esto es para la bendición del camino, dos tréboles de cuatro ojo. Ahí está, la torre infelma, la f***. ¡Gente! Oh, y este, la torre de Pisa. Mira esto, entras como por un tianguis. Aquí llegas a todos estos monumentos que no sé ni cómo se llaman, pero ahí está la torre Pisa. ¿Y cómo era de esperarse? Gente posando. Me llama la atención porque no hay tanta gente. A ver, ahí tomamos una niña. Ahí vemos a unos influencers intentando grabar. Esto es lo más cercano que tenemos. ¿Qué pasa, malas facas? A mí no me detienen, hijos de p***. ¡Viva el amor, viva el amor! Estoy acá en un estocimiento público. Nada de tickets, de toda la vida. Y allá había un baño, así que el consejo que les doy es que si no encuentran, métanse en un estocimiento público. Hay alta probabilidad de que haya. No sé si funciona siempre, no sé si en todos lados, pero a mí me ha funcionado como tres veces. Por ejemplo, había un baño que era efectivo y no tenía efectivo, entonces dije, voy a buscar el estacionamiento. Y no importa si te estacionaste aquí, no. Yo me estacioné aquí casualmente, pero tú puedes entrar nomás. Nadie te va a preguntar. El centro, centro, Portofino tiene tres callos. No, no, no tiene más. No me había dado cuenta que esto es un bote flotando. Como que se juntó con este restaurante y se pegó acá. Oh, qué bonito, man. Qué coqueto. Ahí está, hermano. Luis Butón. O sea, se ve una tienda muy equis en términos de este puerto. Entonces me da mucho la atención y quiero grabarlo para ver cómo es. ¡Wow! Pensé que no me iban a dejar entrar. Mira esto. Estamos en un puerto. Ojo. Por eso no sale ninguno. Entonces la verdad que no me entero cuánto puede salir. Mira las cartas. Esa cartera me gustó. O sea, la billetera. Mira esos lentes. Obviamente cartera y cartera. Inclusive hay plato acá. Y así voy yo. De traje de baño. Así como saliendo de la playa. Y como castillo antiguo. Bueno, castillo, lo que sean fortalezas, pero esa estructura antigua. ¡Suscríbete!